muy buenas familia como están en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo utilizar el meta trader como establecer nuestras órdenes y algunos aspectos básicos antes que nada quiero agradecer a todos los suscriptores a esta comunidad está creciendo y si quieres ser parte te invito a que te suscribas así que bien esta es la plataforma de meta trader en donde a la derecha nos va a aparecer los pips acá abajo el horario y los días este es el gráfico en velas para ponerlo en velas porque primero le va a aparecer así van a tener que hacerle clic acá donde dice candles velas estamos bien acá acá tienen las temporalidades de velas acá al costado tienen los pares si no tienen o no está par que ustedes quieren operar tienen que apretar control más si apretar control más u le va a aparecer así y acá van a tener que buscar solamente los el par que ustedes quieren operar si les va a aparecer los cripto los pares mayores fd energías los pares menores solamente tienen que hacerle clic les va a aparecer primeramente les va a aparecer así en gris si ustedes le van a tener que tildar en amarillo por ejemplo y automáticamente se les va a aparecer acá y ahí por ejemplo si el par es euro dólar van a tener que poner char windows abrir una nueva ventana y automáticamente se le agarra el par sí bien ahora para ejecutar las órdenes nos vamos a ir a acá new order lo vamos a marcar con negro new order que significa nueva orden en español acá nos vamos a ir a las órdenes como ven acá les aparece el lotaje el volumen ustedes pueden ingresar el lotaje que quieren operar y si no les aparece por ejemplo si ustedes quieren operar en 0,6 solamente tienen que escribirlo cero borran 0,6 estamos acá tienen para poner el stop loss si quieren ponerlo manual y el take profit solamente van a tener que ingresar los datos ok y acá les aparece acá abajo ejecutar ventas o ejecutar compras en el mercado si market execution es ejecutar en el momento que el mercado está en real así que bien cómo vamos a poner el stop loss tenemos dos formas la primera la más sencilla que les voy a enseñar es por ejemplo comprando en el mercado vamos a suponer que que íbamos a ingresar una compra en este momento entonces esta es mi compra fíjense acá dice bui voy a poner en blanco que dice bui esa compra este fue el precio de entrada ahí se presenta en 1.0809 el último borramos acuérdense el último es una pipeta no importa bueno esta fue la entrada en 1.0809 y acá puede fluctuar el precio para arriba ahora bien cómo voy a poner mi stop loss cuando es compra yo estoy buscando que el precio se impulsa para arriba entonces yo mi stop loss voy a poner abajo esta va a ser mi pérdida mi cobertura de pérdida si por ejemplo ahí me dice menos 35,7 pips o sea 357 pero borramos el último y sería 35 pips y también me dice el profit o sea lo que voy a perder entonces sería 3 dólares coma 57 porque yo le asigné un valor de 10 centavos de dólar por pips después la multiplicación y el profit ponemos por ejemplo así y automáticamente nos sale 108 pips el último borramos acuérdense no es 1.089 sino es 108 y nos dice el profit 10.89 bueno esa es la manera más fácil de poner y podemos ajustar el stop loss en cualquier momento si podemos ajustar el stop loss o podemos ajustar el profit solamente moviendo el mouse arrastrando el profit y bueno y también podemos cerrar la operación instantánea acá bueno ahora vamos a poner una venta y podemos hacer lo mismo fíjense el stop loss va a ir por encima ahí me dice menos 59 pips y el profit va a ir abajo porque es una venta estoy buscando que el precio si se impulsa a la baja entonces esto también podemos hacer el mismo juego y cuando queremos cerrar solamente le damos clic en la X bien la otra forma de poner stop loss sería directamente desde el meta trader por ejemplo está en 1.0804 si yo quiero poner 20 pips voy a poner 1.0784 y si quiero poner mi tape profit voy a poner vamos a suponer vamos a poner este número 1.0890 1.0890 al ejecutar la compra automáticamente se me pone el stop loss y el tape profit igual esto yo lo puedo ajustar nuevamente si quiero con el mouse y después cierro cuando yo quiero si no se cierra cuando tocan cualquiera de los dos parámetros bueno ahora le damos cerrar y les voy a enseñar cómo poner los boot limit y los set limit que son las órdenes pendientes bueno el set limit van a tener que hacer clic derecho si clic derecho en la izquierda y ahí automáticamente le va a aparecer el nivel en el que ustedes hicieron clic le aparecen los pips al poner set limit ahí nosotros ponemos nuestra orden pendiente de ventas esto también podemos arrastrar y podemos ajustar al nivel que queremos y para poner las para poner el stop loss y el profit solamente le vamos a dar en modificar y acá nos va a aparecer el stop loss y stay profit bueno y vamos a tener que ingresar los datos si vamos a hacer un ejemplo 1.0825 y 1.0885 y automáticamente me pone el stop loss y el stay profit si? bien si yo quiero borrar solamente le pongo delete acá o me puede ir acá abajo y me aparecen las botones también si? le doy cerrar bien para poner un sell stop van a tener que poner hacer clic derecho trading y acá abajo si? y solamente le van a tener que poner clic y les va a aparecer el sell stop y la modalidad para poner el stop loss y el take profit es la misma le ponen modificar y listo si? ahora bien para poner win limit de la misma manera van a tener que hacer clic derecho y le aparece el bull limit directamente si? bien para poner el stop loss y el take profit es el mismo proceso así que no voy a perder tiempo en eso ustedes vayan navegando y para poner un bull stop es la misma manera clic derecho trading bull stop si? y acá tienen para poner una alerta si quieren que el meta 3 les avise cuando el precio llega al precio que ustedes establecen esa es la alerta si? le dan alerta y automáticamente se les va a poner la alerta aquí como ven y ustedes si quieren pueden modificar la alerta bien también pueden borrarla y la otra forma de poner las órdenes como pendientes como ui y sell limit es del meta trader se van a ir al meta trader y en vez que diga mercado en ejecución van a poner orden pendiente si? y ahí automáticamente van a tener que poner el precio por ejemplo vamos a hacer uno el precio está en 1.0802 entonces voy a poner 1.0800 por ejemplo si? acá puedo poner mi stop loss de manera manual 1.00790 vamos a poner y 1.0820 mi take profit y le damos place y automáticamente fíjense me activa mi me pone mi boob limit si? cuando llegue el precio ahí se va a activar así que bueno esto es básicamente como pueden ustedes ya operar con el meta trader alguno de de la familia me pidió que haga este vídeo así que lo que les prometí no es deuda saludo chicos saludo chicos saludo chicos saludo chicos